¿Qué tal chavos? Pues bueno, estuve por aquí explorando un poquito esta, ¿cómo se llama? Esta aplicación, si recuerdan estuve usando la otra, la de, ya no sé cómo se llama, pero bueno, la anterior, valga una redundancia Sale, entonces, este, estaba explorando esta y está un poquito mejor respecto a los elementos que te ofrece gratuitamente Entonces, este siguiente grama, que es el diagrama de paquetes, que lo voy a hacer a continuación Sale, principalmente sirve para agrupar las clases en los diferentes layers que tenga Entonces, este, déjenme abrir el otro, terrestru, si no me equivoco Estruct Estruct Diablos, ¿cómo se llama? A ver, denme un segundo Ok, si era terrestruct, ahí bueno ya, ya lo encontré por acá en mis, en mis layers Ok, por aquí, en el que hicimos ahorita, este, por ejemplo, sale, deberíamos nosotros, eh, diseñar primero las clases, sale, para diseñar un paquete Después, si recuerdan aquí, yo les puse como, por ejemplo, esta es la de servicios, sale, esta es la de bases de datos Aquí tenemos la de lógica de negocio, y esta como tal, sale, pues sería como la, la parte de, este, la del cliente, la del frontend Entonces, este, bueno, me voy a avanzar en esto, para obviamente diseñar, pues algunos de los, de los paquetes, sale, que pudiéramos agrupar Por ejemplo, dentro de la parte de, de la lógica de negocio, probablemente es donde necesite, pues a lo mejor un poco más de clases agrupadas Sale, acá en la de servicios, pues probablemente voy a ocupar alguna clase solamente como para un método de conexión Y algún otro para, para métodos de, eh, distribución o conexión de un web service O aplicación, bueno, de manera general me parece que no se ocupan Pero, este, bueno, igual, ahorita lo revisamos Y acá en la BD, pues, este, me parece que no ocupamos, creo Sale, entonces, en esta de paquetes, pues igual, en, bueno, en esta parte de, perdón, de, de bases de datos Pues me parece que no ocupamos Entonces, me voy a basar en este, que yo estaba haciendo, sale, para realizar acá un diagrama Ok, déjenme cerrar este de components, y voy a hacer uno nuevo Si, un documento de Lucichart Sale, me dice que si quiero importar uno de Gly-Fi, de Visio De Omnigraf Empezar con plantilla Bueno, voy a poner un documento de Lucichart, así, tal cual Y acá, por ejemplo, este, vamos a ver que yo por aquí no tengo habilitadas como, digamos, las figuras Para hacer esta parte Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer importar datos Sale Aquí en importar datos, este, voy a encontrar, este, como todas las partes O todas las opciones, por ejemplo, aquí voy a pasar a UML Sale, eh, plantillas, sale De, eh, diagramas UML, de diagramas de, de, de todos los tipos Válgame la redundancia De flujo, de red, de base de datos Diagramas de arquitecturas en la nube Diagramas de sistema, diagramas de gestión de servicios Sale, que aquí, pues bueno, ya me ayudan, ya me ayudan bastante Entonces, de esta manera Aquí, por ejemplo, puedo checar Si alguno, como que me puede ayudar Y sobre todo, eh, bueno, en las plantillas Pues a lo mejor alguno que me pueda servir En los datos, pues alguno que me pueda también servir Válgame la redundancia, sale Y en las figuras, pues sobre todo aquí, ¿no? Que es donde voy a habilitar para los diagramas Sale, dentro de los diagramas UML Por ejemplo, ahorita, voy a utilizar un diagrama de En este caso, de paquetes Y, por ejemplo, aquí Me aparecen, este, como varias opciones Sale, diagramas UML, me dice Diagramas de clase UML Sale, voy a poner esta Ya, dado aquí el hecho de que tengo aquí El foldercito y las clases Entonces, por ejemplo, si voy a hacer de secuencias Pues puedo habilitar el de secuencias El de componentes Que es el que probablemente debemos usar Sale, el de implementación Y a lo mejor el de entidad relación Sale, en este caso solamente voy a habilitar El de diagrama de clase Sale, que es donde están Aquí los elementos de Paquetitos Sale, entonces voy a utilizar figuras Sale, y aquí tengo ya los diagramas de clases Sale, aquí Este es un paquete Sale, voy a colocar, por ejemplo Diversos paquetes ¿Qué paquetes? Ok, por ejemplo, aquí la idea es Agrupar conjuntos de clases Sale, ¿por qué agrupar conjuntos de clases? Es, por ejemplo En la capa de presentación O la capa de usuarios Sale, yo le voy a poner aquí Esa es la capa de presentación O capa de usuarios Presentación Ahí está Nos pregunta los atributos No tengo atributos Entonces lo voy a dejar así en blanco Dado que no voy a poner ahorita nada Sale Y dentro, por ejemplo Ya de acuerdo a mi diagrama En la presentación Tengo interfaz de alumnos Interfaz de docentes Interfaz directiva Interfaz de escolares Esos son mis tres Cuatro de presentación Sale, entonces aquí puedo incluir Las clases Que yo quiera o necesite Por ejemplo Voy a hacer una más chiquita Sale Aquí Bueno, déjenme hacer esta más grande Para que esto quepa mejor Y aquí A ver, déjenme ver Si aquí tengo el zoom Aquí sí tengo el zoom Dice ¿Qué deseas hacer? Ah, no es cierto Esas son las búsquedas A ver Zoom ¿Dónde estás? Ah, acá está el zoom Perdón Aquí Listo Ahí está mejor Por ejemplo Aquí Sale Voy a empezar de por aquí arriba Está bien Y tengo un paquete aquí Este paquete Por ejemplo Va a ser la de Vamos a ponerle la de ¿Cuál será? Voy a quitarle aquí Y voy a dejarle las de acá Y esta va a ser la de Este Alumno Interface Interface Aunque no lo crean Dice Interface Ok Bueno, espero que se alcance a ver Creo que sí se alcance a ver ¿Sale? Ya si no Por ahí me comentan ¿Sale? Esa sería la del Alumno Interface ¿Sale? También Pues obviamente necesito Voy a hacer un copy paste De esta ¿Sale? Para no tardarme tanto En estar ahí como Ajustando una y otra También necesito Una de Docente Docente ¿Sale? Y vamos a hacerla un poquito más Gorda Para que quepan las otras dos Control C Control V Y aquí voy a ocupar Una de Directivos Directivos Ahí está Y otra de Escolares Ahora déjame Meter una de acá Escolares Ahí está Ok, la voy a hacer larga ¿Sí? Que abarque así Más bien larguita Y Que abarque aquí así Para que sea un poquito más ¿Sale? Ok Ahí está En la capa de presentación Voy a tener Todos esos paquetes De clases ¿Sale? ¿Cuáles serían los paquetes? En este caso Obviamente En este se agruparían Las clases Que nosotros Consideremos Necesarias Para la parte de la Interfaz de los alumnos ¿Sale? Obviamente Los users Así tal cual Digamos Este Válgame Los usuarios Digamos Sin especificar Si son docentes O O O escolares O directivos Obviamente Cada uno Tiene sus atributos El docente Pues tiene a lo mejor Una profesión Tiene a lo mejor Una edad Un nombre Este ¿Qué más? Una cédula Este Es un grado académico Sale La de escolares Pues igual tiene otros datos Nombre Apellidos Este También tiene a lo mejor Una Una ¿Cómo se llama? Una carrera Pero no está adjunta Ninguna A ninguna Academia Por ejemplo No es de TIC Ni de gastro Ni de bio Si no es solamente Escolares Y ya Entonces Directivos Tienen una carrera También Obviamente Tienen una academia ¿Sale? Y tienen a lo mejor Una influencia En ciertos Alumnos Los alumnos Pues obviamente Tienen una matrícula Es decir Los datos Que se van a Poner para cada uno De estos No son los mismos Entonces Pues evidentemente Nosotros Aquí Digamos que En un paquete Grande De presentación Vamos a incluir Los paquetes Pequeños De cada una De las interfaces ¿No? Entonces Ahí está ¿Sale? Ahí ya me quedó Ahora si me está quedando Más bonito ¿Sale? No me hagan caso De hecho O algo así ¿Sale? Entonces Creo que ahora si Voy mejorando Bueno en este Creo que está un poquito Más padre Más bonito ¿Sale? Y Voy a Hacer En este caso Voy a agregar ¿Sale? Déjenme arrastrar Uno de estos ¿Sale? Voy a agregar uno Para la parte De business ¿Sale? Que es toda la parte Central ¿Sale? Y en este caso Vamos a ponerle Que es la de Negocios Capa de negocios Negocios O lógica de negocios ¿O cómo lo pusimos acá? ¿Sí? Lógica de negocios ¿Sí? Toda la lógica Vamos a ponerle igual Lógica de Negocios Dentro de los atributos Bueno no le voy a poner nada Pero ahorita le voy a agregar Pues sus paquetes correspondientes ¿Cuáles son sus paquetes correspondientes? Pues bueno Los que están ahí A ver déjenme Quitarle aquí el paquete Y los atributos Aquí le vamos a poner En este caso Por ejemplo Tenemos toda la parte De Que definíamos En el otro Eh Pálgame En el otro ¿Cómo se llama? En el otro diagrama ¿No? Acá Tenemos las consultas Modificaciones Gestión de alumnos Gestión de títulos Inserción Reportes Y todo este rollo Entonces Por ejemplo Aquí Bueno tengo que crear Pues paquetes De clases Que Obviamente Ejecuten Toda la lógica Del negocio ¿Sale? En este caso Por ejemplo Pues bueno Ahí tengo ya Varias opciones En este caso Voy a integrar aquí Todas las clases De gestión De títulos Todas las clases Pues obviamente Todo lo necesario Obviamente para gestionar Un título O para subir un título Digamos A la Pues ahora sí Que tramitarlo Básicamente Pues ocupamos Datos De los alumnos Datos escolares De calificaciones De aprobaciones Por ejemplo En este caso Entonces Voy a copiar Este Y voy a hacer Otro por aquí Voy a poner El otro Que tenemos allá Que es gestión De Ya no me acuerdo Gestión De qué Acá Gestión De alumnos Gestión De alumnos Gestión De alumnos Ahí está Sale Y tenemos Uno de todo El CRUD Digamos De toda la Que es inserción Modificación Y demás Entonces En este caso Voy a crear Voy a hacer una copia Voy a hacer una copia No tanto crear Sale Todo el CRUD De operaciones Lo voy a poner CRUD CRUD De operación De operación Sale Todo el CRUD De operación Equivale O sería Sale A la parte De consultas Modificaciones Inserciones Y report Bueno Y la parte De Ah si tengo inserciones Perdón Sale Y toda la parte De aquí No Todas estas De aquí Todo el CRUD Todo Lo que Tenga que ver Con el acceso A la base De datos Como consultas Inserciones Modificaciones Sale Eliminaciones Que en este caso No hay eliminaciones Entonces solamente La parte De flujo De trabajo Que es Toda la operación De Todo mi Negocio Ok Entonces Aquí Obviamente También Se pueden Incluir Como las Clases Que nosotros Necesitamos Para que Funcione Digamos Todo el CRUD Y toda la gestión De títulos Y alumnos Por ejemplo ¿Cuáles son Todas las Clases Que nosotros Necesitamos? Déjenme hacerlo Un poquito Más chiquito Porque si no No me va a caber Aquí Y creo que Ya no tengo Mucho espacio Sale Entonces lo voy A hacer así Y ahorita Obviamente Los voy a unir Los voy a ir uniendo Sale De acuerdo Al flujo De trabajo Por ahí Sale Y ¿Qué otras Clases necesitamos? Bueno Ocupo una clase De alumnos Ocupo una clase De profesores Ocupo una clase Para Este Directivos Ocupo una clase Para escolares Entonces Digamos Que todas esas Las puedo incluir Yo aquí Sale Como Por ejemplo Aquí Le voy a poner Ahí Alumno Sale Por ejemplo La clase de alumno A ver Ahí Perdón Voy a poner Más chiquito Y creo que Le puse Una flechita Ahí Bueno La flechita No se la quería poner Una clase De profesor Por ejemplo Profesor Una clase Por ejemplo De directivo Déjenme hacerlos Más pegaditos Porque Si no No voy a alcanzar El espacio De Por ejemplo Profesor De directivo Ocupo Ocupo Una clase Por ejemplo Para las materias Voy a darle Materias Ocupo Una clase Para los Por ejemplo Los cursos O las clases Por ejemplo Aquí Las clases Sale Entonces Obviamente Aquí Yo estoy poniendo Estas Pero Pueden ser Muchas más Obviamente Ahorita Nada más Como ejemplo Pero pueden ser Tantas clases Como Sea Necesario Sale ¿Cuántas clases? Bueno Pues un montón Sale Un montón Bastante De hecho Entonces El cruz de operación Por ejemplo Sale Va a tener Esa Capacidad Digamos De Por ejemplo De trabajar Con cada uno De estos A ver Déjenme ver En cual se acomoda Mejor Pues parece Que ninguno Se acomoda Mejor Ok A ver Voy a subir Estos un poquito No los quería Este Déjenme moverlo Un poquito Para que no me Gestione Esa parte Ahí está A ver si ahora Si me deja De aquí Ahí está Me parece que ya está Listo Ahora Este también Por ejemplo Va a ir con este Va a ir con este Aquí A ver Espera Espera También ver Con este Otro A ver Este Este de aquí También va a ir Con Este otro Sale Y también Va a ir con Este otro Sale De hecho aquí Si ven Se acomodaron Un poquito Más bonitos Ok La gestión De títulos Por ejemplo Todos estos Van ir a una base De datos Y todos estos De gestión De alumnos Por ejemplo Va a estar ligado Acá A los alumnos A los alumnos Gestión De títulos Pues obviamente Va a estar ligado A tanto A calificaciones Por ejemplo Como a las materias Como a las clases Clases Materias Y alumnos Por ejemplo La gestión De títulos Como hago esa parte Bueno Pues tendríamos Que revisar Por ejemplo Aquí Esta con esta Sale Los alumnos Tienen algo Que ver Con profesores Bueno Pues ahí Tenemos La pregunta Del millón Ahí está Ahí Sale Los profesores Con directivos También tienen que ver Entonces Ahí Ya está Sale Y los directivos Tienen que ver Con las materias Si tienen que ver Con las materias Y las materias Con las clases No Ok Ahí está Gestión de títulos Tiene que ver Con todas estas Un segundo Aquí No sé por qué Un segundo No sé A ver Control Z No sé por qué Se apareció Una de esas No sé Que le clique Ahí A ver si la puedo quitar Ahí está Listo Si ya la puedo quitar Ok Listo Gestión de alumnos Pues obviamente Va a ir directamente Ligada A la gestión De los alumnos Entonces En este caso Voy a poner Una de aquí Hasta Ah la puedo unir Ahí está Bueno Ahí está La voy a ir ahí ¿No? Gestión de alumnos Y me aparece Por acá Revertir dirección A ver En un segundo Déjenme Revertirla A ver si me permite Ahí está Lo voy a poner así Para que no se Vincule con esta otra De acá ¿Sale? Ok El club de operación Funciona con todos La gestión de alumnos Pues gestiona los alumnos Los títulos El club de operaciones Ok Esta capa de negocio Solamente se relaciona Directamente con La capa de No es cierto Va al revés A ver Déjenme A ver si puedo Revertir dirección Ahí está Listo Revertir dirección Va de arriba hacia abajo Lo de aquí abajo Obviamente Ups Creo que no me alcanzó Otra vez ¿Por qué no me caben Nunca los diagramas? Que triste caso A ver Si selecciono todo Y lo hago Más chiquito A ver Al mismo tiempo Ahí está Ah ya ven Este tiene más Funcionalidades Y aquí abajo Voy a poner Los de Este El data layer Es decir Los de Los de datos Los de datos A ver Vamos aquí Paquete de datos En mi caso Por acá Nada más Tengo una sola base de datos Entonces no ocupo Uno tan grande Solamente aquí Eh Datos Ahí está Datos Paquete de datos ¿Sale? Y en la base de datos Pues que vamos a ocupar Solamente Si no me equivoco A ver Vamos a poner Otra Aquí Eh 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 Esa la chiquita Listo Y aquí Voy a ponerle Eh BD BD Connection Por ejemplo ¿Sale? Obviamente Estos Como tal ¿Sale? Pues Digámoslo así Estos de arriba Déjenme Hacerlo por aquí Pues obviamente Interactúan O jalan Todos los datos De La base de datos ¿Sale? Tengo la capa De negocios Tengo la capa De presentación Eh Me falta La parte De seguridad O La parte En este caso Manejo de operatividad O de operaciones Entonces Déjenme hacerlo Un poquito más pequeño No No sé por qué apareció eso Ah Sí, sí Ya sé por qué apareció Ahí está Sale Parte de seguridad Por ejemplo Este es un Paquete muy Muy sencillo Muy clásico A ver Déjenme hacerlo Por acá Ok El paquete de Seguridad O la parte Aquí Transversal Uh A ver Déjenme hacerlo Un poquito más chiquito Para alcanzar a verlo Y Arrastrarlo Un poquito Hacia acá Ups Creo que no me dejó Ahí está Lo voy a mover un poquito A la izquierda Para que me deje hacer Aquí el último El último Es uno vertical Que obviamente Que abarca a todos Y sería el de Este En este caso La parte La parte La última De las capas De aquí Sale Que es Como la capa Vertical Que es la que nos Provee como la parte De seguridad Principalmente Y manejo Operacional Comunicación Entre todas Las Las de estas Estoy Obviamente Como Poniendo Obviamente La parte Básica Este Ya Eso va a depender Un poquito De los sistemas Dependiendo Si Si esto Es necesario O no Sale Entonces Obviamente Las clases En esta parte O los Si O los métodos Y funciones Digamos De esta parte Por ejemplo Esta Vertical Ay perdón Vertical Sale Y Bueno Déjenme acercarme Más Porque No estoy viendo Nada Listo Vertical Y Dentro de la Vertical Normal Normalmente Pues se van a incluir Clases de Seguridad Manejo Operacional Sale O Si Administración Operacional O Comunicaciones Sale Que se requieran Solamente Para comunicar Lo de arriba Con lo de abajo Y cada uno De estos Y Bueno Bueno Voy a incluir Solamente Unos Cuantos Bueno No Unos Cuantos Unos Dos Tres A ver Para no tardarnos Tanto Porque Creo que Lleva un Buen rato A ver Vamos a poner Aquí Por ejemplo Seguridad 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 Sale Que eso es básico En todos Sale Vamos a poner Aquí también Manejo Manejo Operativo Manejo Operativo Que incluye Por ejemplo Este Como Las pautas O protocolos O Estándares Que deberíamos Nosotros Seguir Para La Operatividad Del Sistema O algo En la redundancia Comunicaciones Protocolos De comunicación Comunicaciones Como todos Los protocolos De comunicación Que vamos a utilizar Por ejemplo Aquí Si vamos a utilizar Este Un Un Servicio Si vamos a utilizar A lo mejor Una conexión A internet A través De De una API O vamos a utilizar Que tipo De protocolos Para comunicarnos Estos Evidentemente Están En Ligados A este De acá Por ejemplo Ahí Lo voy a dejar Ahí Sale Este Pues evidentemente También Toda la capa Toda completa Debe estar O estaría Ligada Aquí Sale Y Esta de igual Forma Esta Ligada A Esta Porque Bueno Porque De alguna manera Nos tenemos que Manejar Digamos Todas Tienen Seguridad Todas Tienen Comunicación Y Todas Tienen Un manejo Operativo Es decir Todas Se comunican O se Deberían Poder Comunicar Con Todo el Sistema Sale Entonces A ver Un Segundo Bueno Más Menos Así queda Mi diagrama Creo que No se Ve tan Claro Ahí Obviamente Este Ya a la hora De Guardar Compartir Este Bueno Presentar Por ejemplo Déjenme poner un nombre Diagrama De Paquetes De Paquetes Puto Sale Aquí me faltan Evidentemente A ver Ahí está Sale Déjenme Ok No te vayas No te vayas Déjenme agarrar un texto Sale Para poner aquí Mis datos Ups Tengo que arrastrarlos A fuerzas Ok Está bien Pues Los voy a arrastrar Si es lo que quieren Los arrastro Y ya Ok Aquí Voy a poner unos datos Para Estimamente identificar Mi diagrama Nada más Ya para terminar Así de manera Muy rápida En este caso El nombre Nombre Dos puntos Dos puntos Es un diagrama De Paquetes Tela Tela Uton Ok A ver si se ve Les digo a ver si se ve Porque Yo estoy Hasta acá bien lejos Ok Ahí está Listo Sale Eh Que más datos Tendremos aquí Ya no me acuerdo Ah Creador Creador Por ejemplo Aquí No sé Equipo Uton Sale O equipo fulano O equipo perengano O quien sea La versión Sale Versión Esta es la versión 1.0 1.0 Ahí está Sale Obviamente aquí Pues ya pueden Este Formatear un poquito Esto Déjenme formatearlo Si Para que se vea Mejor Sale Este Pues bueno También No No contiene Tanta descripción Solamente Pues una general Así Muy cortita Sale Donde podamos ver Esta parte Sale Entonces Hasta aquí Mi diagrama De paquetes Estos son los paquetes Que yo voy a utilizar En mi En mi ¿Cómo se llama? Pues ahora sí Que en mi En mi sistema Uton Sale Ustedes deberían Tener Sus Paquetes Pues ahora sí Que propios Dependiendo de su aplicación Sale Entonces Cualquier cosa Este Ah Por ejemplo Aquí hay un detalle Que ahorita he estado observando Por acá Es que Este Las líneas Normalmente aquí Son líneas Punteadas Entonces No sé si por aquí Había líneas Punteadas Creo Que no Ah Sí es cierto Aquí está Líneas Punteadas Sale A ver Ahí está Bueno Son líneas Punteadas Normalmente En este tipo De diagramas Entonces Este Voy a ponerlas así Rápidamente Ya para terminar Ups Obviamente aquí Pues serían Todas las líneas Y ahí ustedes Las pueden Este Corregir O más bien Colocar De manera Punteada Dado el hecho De que yo No lo hice bien Bueno No lo hice desde el inicio Y ahorita Pues es un poquito Más de trabajo Sale Entonces Este Pues ya lo pueden terminar Por ahí Ustedes Para esta parte Que queden Por las líneas Punteadas Sale Vale Entonces Con eso Terminamos Esta parte Déjenme ver Esta ya está Punteada Dice Entonces De nuestro diagrama Vamos a hacer Por ahí les mando Algún otro Video Del diagrama De paquetes Sale Pero Ya seguido De un diagrama De clases Sale Como de Para agruparlas Sale A ver Ok Lo voy a poner De ahí Un poquito más Para allá Para que No se confunda Y aquí Hay Ya no puedo seleccionar Esa Que triste Ahí está Listo Ok Ya por ahí Creo que ya quedó Este Obviamente me faltaron Las de acá Pero De manera general Se utilizan líneas Punteadas Entonces Nos vemos por ahí Sale Estamos en contacto Por A través de Whatsapp Cualquier cosa Pues ya me pueden escribir Sale O O O O O O O O Gracias.